Cuando tu papá saca los prohibidos Cuando vas a la farmacia Isma, Isma, checa el precio de los condones Cuando te la aplican Dime la bolsa, dime la bolsa ¡Va! ¡Suscríbete a la madre! Cuando no sale como esperabas No sé qué levantar, si levantarte ¿Te vas a comer tan pleta? Sí, no va la putita Tu novio el romántico Mi novio comprándome un tulipán por nuestro aniversario Apenas va a abrir ¿Cómo tus piernas, bebé? Tan romántico La mamá sincera Mamá, ¿a ti a qué hijo te costó más trabajo educar? A la de mi suegra Cuando molestas a tu esposa Oye, mi amor Se me está haciendo un noyón en la cabeza Creo que se me están saliendo los besos ¿Ahí está? Sí, mira ¡Atoño! Cuando llegue el viernes La abuelita desmadrosa Cuando platicas con tu mamá Que me llevas a un gínico psiquiátrico ¿Siquiátrico? ¿Por qué psiquiátrico? ¿Por qué psiquiátrico? Porque cuando me la pate me vuelvo loca Cuando la aplicas Cuando tomas don periñón Viejo ¿Qué estás tomando? Don periñón ¿Por qué estás tomando eso? ¿Que no es caro o qué? Es suficientemente bueno ¿Pero don periñón es caro? Don pediñón, vieja Don pediñón Don Pedro Don Peter Cuando te haces menso No te hagas menso Grábalas, grábalas Yo sé que las querías grabar Pero mientras no las toques Si no le mandas mensaje Todo está bien La abuelita belicona Cuando eres detallista Cuando andas de curioso Ya me quiero casar contigo Mira Si ves todo el espacio que te quitan No puede ser Cuando sale mal la foto Una Dos Y tres Cuando eres floja Cuando le dicen a tu hermana Que piquen la lechuga Y la huevona La va a moler Porque ella lo vio en un ticto Espérame No te salas, papá No me vas a hacer cochinero Yo lo vio en un ticto Espérate Cuando se te antoja Un hotelito Los clientes de mi tienda Ya me estaba preparando Para el momento Serían veinticuatro Por favor Veinticuatro No, te recalgo Ay, usted siempre viene Con su misma Y luego me dice Que en todos lados Cuestan diez pesos Cuando te falla la ortografía Entonces Que destapo mi lonche Para agarrar una agüita Y que me encuentro Con esta notita Que dice Amor Si no quieres el pollo en salsa Te cociné uno sin salsa Te amo Disfruta tu comida Con mucho amor De mí para tú No manchen Casi se me salen Las de San Pedro Cuando vas a la casa De tu novio Cuando tu novia Es de otro país Cuando eres fan Fan de Pedro Infante Oye, ¿te quieres tomar una foto Aquí con el máximo exponente El folclor mexicano El ídolo de México? ¿Para qué o qué? Tómatela tú si quieres ¿Qué? ¿Pedro Infante ¿Qué hizo él o qué? ¿Cómo que qué? ¿El ídolo de México? ¿El mejor cantante? ¿El mejor cantante de qué? ¿De música vernácula? ¿De música mexicana? Cuando hay puro pensionado Ay, qué bendición Cuando te habla la tóxica Cuando peleas con la tóxica Y dejas pasar a la indicada Cuando van por ti a la escuela Cuando te cantan las mañanitas Cuando grabas con tu novia Como si yo fuera a jugar Y te subes Pero tú vienes bien pedo Tú vienes bien pedo Y tienes novia, ¿ok? Buenas noches muchacho Pero vienes pedo Buenas noches muchacho Buenas noches, señorita Ay, ¿cómo estás guapo? Oye, tienes novia Sí, tengo dos ¿Cómo la p*** vas a tener Dos novia nueve? Así que Hoy, ahora tengo un animal Tengo una señorita No, anda Es que esté quedo Bájenselo Ya, bien Buenas noches Buenas noches, señorita Anda pedo, ¿verdad? Estaba buena la fiesta Más o menos Ay Qué guapo está viva Gracias ¿Tiene novia? Sí, ma Te la quiero mucho ¿Cuánto tiene con ellos? ¿Qué? Ya, tenemos mucho Estoy muy enamorado ¿Sí, ahora nos vamos a casar? ¿A poco sí? Eh, señorita No se lo pase, por favor Respeteme, señorita No, es que Ay, mi esposo No, no, no quieren Señorita Pues así yo tengo novia Así te vas a dejar Ey, qué rollo, razona Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito, raza Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN